Esta casa vale $164,900, esta casa tiene tres cuartos, tiene dos baños, tiene dos garajes, tiene piso de cerámica, trae los electrodomésticos, es una casa muy nueva, trae aire acondicionado central, trae plantas de tratamiento del agua propia, no hay que pagar agua, en esta casa puede ser piscina, este es el baño auxiliar, este es el baño auxiliar con todo, este es el baño principal, es la pieza principal, las piezas están en carpeta, pero la parte central está en piso, este es un baño que se comunica con las dos piezas, que es el baño auxiliar, todas las piezas tienen clóset, esta es la otra pieza que tiene clóset, esta es la parte de adelante de esta casa, una casa de 1500 pies cuadrados, dos tres cuartos, dos baños, por $164,000 dólares, pago un morgue muy bajito, ya me ha servido Jaramillo, 2,39, 4,40, 4,104, 2,39, 6,45, 60, 17 grados.